Hoy es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. ¡Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo a este extraordinario partido! ¡Busca colarla! ¡Va hacia el centro! ¡Rechazado por la defensa! ¡Abraza que levanta! ¡Foden! ¡Parece muy alto! ¡Suele si roto! ¡Eso es falta! ¡Levanta la vista desde el lado derecho! ¡Busca opciones! ¡Puede convertir desde aquí! ¡Dispara desde aquí! ¡Suele un abrazo por el cielo! ¡Una vez que retomaron la posición, fueron decididos rápidos y verticales. ¡Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra! ¡Manchester se despistó muy pronto en el partido! ¡Yo hago cancelo! ¡Cambio de juego hasta donde está este hombre! ¡Decide ir largo! ¡Bien pensado! ¡Eliminados gracias a una contundente defensa! ¡Una muy buena barrida! ¡Una gran jugada! ¡Justa y limpia! Otamendi ¡Fernandinho! ¡Fernandinho! ¡Fernandinho le envía larga! ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡Bernardo Silva! ¡Bernardo Silva! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Balón largo por arriba! ¡Buscó el espacio! ¡Pase cruzado de Hazard! ¡Aguero! ¡Pelota a la derecha! ¡La pelota traspasó la línea! ¡Joao Cancelo! ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! ¡Fernandinho! ¡Fernandinho! ¡Sinchenko! ¡Madrid! ¡Anotó en los primeros instantes! ¡Y estamos 1 a 0! ¡Pedó una buena carrera hacia el área grande! ¡Pero no le sirvió de nada! ¡La recupera! ¡Busca a su delantero! ¡Se la sacó el rival! ¡La juega hacia la derecha! ¡Y devuelven la pelota al centro! ¡Esto es un placer absoluto! ¡Y ahora la tiene Sterling! ¡La tiene y se abrió en espacio! ¡Esto será saque lateral! ¡Vaya bueno! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Intentó que pasará algo en esa jugada! ¡Y casi le sale! ¡Toni Kroos! ¡Kroos! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡No se va a lo! ¡Y estuvieron a nada de dejar! ¡Más cerca no se podía estar! ¡Directo a gol! ¡Pero pegó en el poste! ¡Toni Kroos! ¡Pero pegó en él! ¡Pero pegó en él! ¡Toni Kroos! sobresaliente, grandísima la acción del portero después de perder el balón pase largo al hueco la tiene en el centro, puede venir el gol, impresionante barrida, el jugador se lanzó de forma espectacular aprovecha el espacio abierto avanza con todo Benzema resuelve sin mayor complicación Rodri la maneja en largo va hacia el extremo izquierdo la juega hacia el extremo ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón Modric dispara largo se viene el gol señoras y señores ya despejaron el peligro pudo escapar de una jugada de mucho peligro desde el aspecto de vista defensivo no tenía de otra era una situación en urgencia en la que no podía fallar y la neta no falló Joao Cancelo cambio de juego Abraza que demanda Casemiro y va para adelante Tórico y devuelven la pelota al centro Foden la patea hacia adelante no irán más lejos topan con pared hay peligro el portero no tuvo problemas para agarrarlo perdida la primera mitad nos vamos al medio tiempo este equipo ha sido el martinón le ha marcado el mismo el partido y los jugadores han entendido muy bien casi casi como usted y yo en la ganación 1 a 0 al descanso a ver en conjunto cómo se ponen las cosas ya estamos en marcha en la segunda mitad Madrid está haciendo bien las cosas y creo que el equipo puede meter al acelerador y aumentar su ventaja no hace falta un gran esfuerzo pero convendría intentar irse más arriba en el marcador sin descuidar por supuesto el trabajo defensivo metió el pie y se la robó como un niño lo intentó solo pero sin éxito Madrid busca notar golpea y va hacia atrás le pega portería es un jugador que permanentemente está pensando en cómo instalar la portería le da su margen y acaba rematando hoy había mejores opciones antes que perder el balón doctor se dice fácil desde acá arriba lo sé qué buena jugada lo sacó del hoyo Ebruin Sterling milagrosamente le llega directo el balón va al flanco del adversario muestra pierna pero al final nada de éxito otamendi Rodri 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 Lebrun Bernardo Silva una buena presión forzaron el error para ponerle un alto antes de que la amenaza creciera aún más Rodri 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 Cuidado que es un agüero Vaya parada increíble Una atajada maravillosa Nunca he visto una reacción igual Fantástica, fantástica atajada Ambos equipos aprovechan la oportunidad Para llevar refuerzos de sus bancas y hacer cambios Arriba de puños el guardameta Muy buena decisión por parte de Manchester Efectivamente, o se lanzan por todo O se quedan fuera de combate De eso no existe duda mi Cristian La mete por ahí Se emplea a fondo en el costado Le pega desde ahí La mete hasta el fondo Golazo a las profundidades de la red Tiene una importante ventaja de 2-0 Le ganó la espalda al último No debe haber una mejor manera de responder a la llamada del entrenador que esta Alguien lo duda Qué manera de presentarse El equipo estiró la diferencia a dos goles Pasan por un gran momento Con una ventaja de dos goles No deben desesperarse para buscar otro Es toda buena La ha recuperado Esta vez va largo Un pase bien clavado Despeje larguísimo del portero Despeje larguísimo del portero Rodri Va hacia el extremo izquierdo Cambia la jugada hacia Sané Una jugada con muchísimo peligro Pero él Él es el indicado para sacarla El portero le pegó Verdaderamente impresionante La saca casi del estadio No pudo de veras meterlo en esa Eso fue un verdadero podrio De pase filtrado Pelota al hueco Modric Toni Kroos Rafael Balan Bernardo Silva El balón va hacia el otro lado Agüero Aprovecha el espacio abierto Se estrelló contra un muro Joao Cancelo Y ahora tiene Sané ¡Sané! ¡Toma! ¡Chongo tu banana! ¡Qué golazo! ¡Qué final tan dramático Tenemos en la cancha! Es hora de ver algunas caras nuevas En la cancha Benzema Estuvo en los goles el día de hoy Y va a ser sustituido Este es un cambio de lo más correcto Y a los aficionados Les gusta verlo Estará muy contento Con todo lo que ha logrado el día de hoy La S Y esto es todo El silbatazo Final ha llegado